Antes de mediados de los 90, mucha gente creía que las artes marciales hacían a un luchador duro y peligroso, mientras que la lucha libre no evocaba el mismo respeto. Sin embargo, en 1994 surgió un nuevo luchador que echó por tierra estas ideas preconcebidas. Se llamaba Dan Severns, apodado La Bestia. En su libro, Dan Severns relataba cómo se había acercado insistentemente a los dirigentes de la UFC, que al principio le rechazaron, argumentando que la lucha libre no era un arte marcial. Finalmente, le dieron una oportunidad, lo que llevó al torneo UFC 4 a convertirse en un momento histórico en la historia del deporte. No fue una noche de triunfos, sino más bien la noche de la bestia Dan Severns. A pesar de su imponente estatura física, Dan Severns nunca fue un luchador callejero, pero era bien sabido que desafiarle no era una decisión acertada. En sus años de juventud, Dan había sido un consumado luchador, llegando a formar parte del equipo olímpico a los 17 años y convirtiéndose en un fenómeno de este deporte, llegando incluso a acaparar la atención de los medios de comunicación. Desgraciadamente, una lesión de rodilla descarriló su carrera como luchador, y la medicina de los años 80 no estaba lo bastante avanzada como para ofrecer una solución. Sin embargo, de no haber sido por esta lesión, es posible que nunca hubiéramos presenciado a la bestia en el octágono. 1994, UFC 4, Oklahoma. En esta época, las MMA no existían, y estos combates de la UFC se disputaban con reglas mínimas y sin categorías de peso. Dan Severns debuta en un combate de UFC contra el luchador local Anthony Macías, un serio luchador de Muay Thai que también fue dos veces campeón de lucha en el instituto, pero contra Severns fue como llevar un cuchillo a un tiroteo. De Severns emanaba carisma, parecía un luchador de circo del siglo XIX, y gracias a su experiencia en la lucha libre profesional, sabía cómo trabajar con el público. Comenzó el combate. Como se esperaba, Anthony lanzaba golpes a distancia, pero Dan atacaba con los pies y trasladaba el combate al suelo. Macías lanza poderosos golpes con los codos, al cuello y a la nuca. Este tipo de golpes están ahora prohibidos en las MMA. Macías no es rival para la potencia de Dan, que pronto le lanza al suelo con una serie de potentes suplex. A pesar de intentar zafarse, Macías quedó a merced de Severns, que lo inmovilizó contra la luna con todo su peso. A continuación, procedió a rematar a su oponente con un estrangulamiento por detrás, lo que supuso la derrota de Anthony y la victoria de Dan en su primer combate según las reglas de las MMA. Como Dan escribió en su libro, comprendía lo importante que es la primera impresión para el público, y por eso estos lanzamientos se planificaban con antelación. Gracias a su impresionante actuación, incluso después de 30 años, Dan Severns sigue siendo recordado por sus increíbles suplexes. El siguiente oponente de Dan fue Marcus Bosset, un cinturón negro de karate short en Ryu, que ya había demostrado en su último combate su habilidad para derribar oponentes con rapidez. Bosset había sido un joven luchador, además de ex jugador de fútbol americano, y tenía fama de ser un competidor duro y frío. Sin embargo, Dan ya había saboreado la victoria en la jaula y estaba preparado para actuar con una confianza aún mayor en su segundo combate. Al principio del combate, Marcus se movió bien y asestó una potente patada al cuerpo de Dan. Dan sintió este golpe y supo que no quería recibir otro. Rápidamente, ejecutó un excelente pase a través de las piernas de Marcus, tomando el control del combate. Dan aplicó entonces un estrangulamiento con triángulo de brazo, una técnica que había aprendido de los luchadores profesionales japoneses. A pesar de no entender del todo las sutilezas de la técnica, Dan apretó el cuello de Bosset con tal fuerza que su oponente fue derrotado rápidamente. En la final, le esperaba un combate contra el campeón de la UFC, un hombre que había conquistado a todos sus oponentes con su técnica y su inquebrantable voluntad. La bestia entró con confianza en el octágono, llamando la atención del difunto Helio Gracie, que se dio cuenta del peligro de este formidable oponente. El combate enfrentaría años de experiencia de la familia Gracie en el Vail Tudo contra un luchador profesional físicamente imponente en un enfrentamiento al estilo cinturón negro. Severns llevó fácilmente a Royce Gracie al suelo, como era de esperar, y Royce se preparó para trabajar desde la guardia inferior. Sin embargo, nunca se había enfrentado a un luchador del calibre y la fuerza de Severns. A pesar de utilizar todas las técnicas de ruptura que le habían funcionado en combates y entrenamientos anteriores, Severns descubrió que no funcionaban contra la magistral defensa de Royce. Aunque los comentaristas no entendían por qué Severns no golpeaba a Royce en el suelo, optó por no herirlo y luego golpearlo en la cara. No obstante, Royce soportó más de 15 minutos de tortura mientras Severns mantenía el control en el suelo. Royce se negó a rendirse y finalmente atrapó a Severns en una llave de triángulo en el minuto 16 de la pelea, atrapando a la bestia en una llave de sumisión brasileña. Royce Gracie consiguió así su última victoria en la UFC. Después de eso, luchó con Ken Shamrock en un empate y luego se alejó del ring durante cinco años. Dan Severns cree que fue esta pelea la que se convirtió en la razón del parón de Gracie. El brasileño entendió que sus oponentes eran cada vez más fuertes y si había una revancha, Severns sería aún más técnico, motivado y sanguinario. Cuatro meses después, Dan Severns regresa al octágono para el torneo UFC 5, apodado en su honor el regreso de la bestia. Su primer rival fue el veterano yudoka Joe Charles, reconocido por su combate con Kevin Rossier, en el que derrotó a Kevin con una arm bar en solo 14 segundos. Joe decidió ir a por todas en este combate, pero Dan empujó con fuerza a Charles contra la pared de la caula. Dan lanza poderosos golpes con sus rodillas a la cabeza e incluso lanza golpes con sus codos. Este no es el mismo Severns que vimos en combates anteriores. Joe se agarró a la red, pero Dan lo apartó con su brutal potencia. Puso fin al combate con un poderoso estrangulamiento trasero. El próximo oponente de Dan Severns es Oleg Taktarov. Este fue el primer torneo de Oleg en la UFC. Severns se mostró cauteloso desde el principio del combate. No quería que se repitiera lo sucedido en su enfrentamiento con Gracie. Oleg probablemente tenía la intención de trabajar en su guardia, conociendo los antecedentes de lucha de Dan, pero la bestia le agarró por el cuello y le asestó un rodillazo en la cabeza. Dan trabajó activamente en el suelo, evitando todos los intentos de Oleg de forzar una sumisión. La diferencia de fuerza física entre los dos luchadores era notable. Oleg intentó hacer un arbar tumbado boca arriba, que fue el momento más peligroso para Dan. Oleg atrapó la mano de Dan, pero este encontró una salida con rodillazos a la cabeza de Oleg, provocándole un corte. Dan Severns domina con confianza en el suelo, lanzando fuertes golpes a la cabeza y convirtiendo la cara de Taktarov en un desastre ensangrentado. En ese momento, el árbitro John McCarthy se da cuenta de que Oleg se va a rendir y decide parar el combate. Severns recibió los gritos del público, que estaba encantado con la sangrienta masacre. Dan Severns consiguió una de las victorias más brillantes de su carrera, y Oleg demostró su voluntad de ganar, y entonces nadie sabía que estas dos estrellas de la vieja escuela volverían a encontrarse en un combate aún más brutal. En la final del torneo UFC 5, Dan luchó contra el duro peleador Dave Beneteau. Beneteau, que era un rival grande y fuerte, era bueno en el suelo y también lanzaba golpes potentes. Iba a hacer un combate fácil, pero Severns tenía su propio plan, ingenioso por su sencillez. Beneteau golpeó agresivamente desde el clinch utilizando un gancho de derecha. Luego lanzó sólidos uppercuts cerca de las cuerdas. Si un luchador llega al combate final en la UFC, eso significa que tiene que ser hábil, pero siempre hay un luchador mejor. Severns presiona a Beneteau cerca de las cuerdas y rápidamente engancha la pierna del rival. Dan logra su objetivo y ejecuta un kimura, una técnica clásica en el sambo, y el oponente es derrotado. Severns ganó su primer título de campeón y Dan tenía motivos para estar muy orgulloso de ello. Cuando Dan comunicó a los directivos de la UFC que quería enfrentarse a oponentes en el octágono, no se mostraron muy entusiasmados al respecto. Sin embargo, Dan insistió y en el octágono ganó no uno, sino dos de sus títulos de campeón. En diciembre de 1995, Dan Severns participó en el torneo Ultimate 1995 de la UFC. En la primera ronda, el fallecido Patrick Smith, finalista del torneo UFC 2, debía enfrentarse a Severns, pero la junta médica no se lo permitió. Fue sustituido por Paul Valeranz, apodado el oso polar, que era un luchador decidido. Varelanz, que se autodestruía, perdió el equilibrio y se mostró débil en la guardia. Severns pasó fácilmente al control lateral y empleó un estrangulamiento con triángulo de brazo. Este movimiento acabó con el poderoso Varelanz en apenas minuto y medio. El agarre de Severns era tan fuerte que Varelanz sangró por la nariz en este combate de calentamiento. Tank Abbott fue el primer luchador de MMA que tuvo el efecto Mike Tyson, es decir, que los rivales sabían que habían perdido incluso antes de empezar el combate. Abbott intimidaba mucho, pero era incapaz de asustar a la bestia. A Severns no le gustaba el estilo de lucha de Tank Abbott después de ver su comportamiento en un combate contra John Mutua. Dunn se enorgullecía de ser un luchador educado que creía en el respeto mutuo y esa noche iba a demostrar a Abbott que su estilo de lucha era inferior al de Severns. Tank Abbott solo tenía una velocidad, el avance rápido. Tras un paso infructuoso de Severns, Tank tomó una posición dominante y empezó a lanzar sus fuertes golpes al cuerpo. Permítanme recordarles que en su juventud, Abbott también fue un luchador de éxito, pero Severns fue capaz de presionarle contra las cuerdas. Dunn ejecutó un excelente traslado al suelo y luego utilizó sus codos de derecha en la parte posterior de la cabeza y el cuello de Abbott. Un rodillazo en la cabeza y grandes transiciones en el suelo, seguidas de Dunn agarrando el pie de Abbott y arrastrándolo hasta las cuerdas. No le da a Abbott ni una sola oportunidad. Tras recibir golpe tras golpe, Tank miró a las cámaras como pidiendo ayuda, pero no había nadie para salvarle. Abbott, al que le gustaba humillar a sus oponentes, estaba ahora en el lado receptor. Severns asestaba golpes aterradores con los codos, pero el tanque conseguía aguantar. Severns controlaba por completo el combate y seguía destrozando al rival. Era la primera vez en la carrera de Abbott que recibió una paliza tan contundente. El tanque consiguió levantarse y agarrarse a las cuerdas y asestar un potente golpe con el codo a la cabeza de Severns. Severns deja ir al rival. La bestia dio una última oportunidad a Tank para lanzar su potente derecha, pero Abbott estaba exhausto y apenas se mantenía en pie. Terminó siendo una gran victoria para Dan Severns. Demostró que un luchador respetuoso, profesional y técnico siempre puede derrotar a un bruto que solo confía en su poder. Y aunque Tank demostró una fuerza de voluntad asombrosa, no fue suficiente para resistirlo. En el combate final, Dan se encontró con su viejo conocido, el oso ruso Oleg Taktarov. Tanto Dan como Oleg pasaron por duros combates antes de su enfrentamiento. Así era como se determinaba al campeón en los viejos tiempos, con las últimas fuerzas. Oleg tenía mucha energía para el combate. Era evidente para todos que este no era el inexperto luchador de MMA que se presentó en el UFC 5. La pelea comenzó y Taktarov al instante tomó el centro del octágono. Severns comenzó a lanzar golpes con las manos. Oleg realiza una buena patada baja. Taktarov ataca, pero Severns simplemente lo lanza hacia atrás y comienza a trabajar en el clinch. Un rollo en Nivar, Oleg hace un movimiento de sumisión y Dan está al borde de la derrota, pero no es tan fácil apaciguar a la bestia. Dan sale del agarre y lanza un golpe a la cara de Oleg, pero Taktarov sigue intentando agarrar la pierna de Severns. La bestia lanza muchos golpes con la cabeza. Taktarov aguanta por pura fuerza de voluntad y sigue luchando. Los púgiles se ponen en pie, pero John McCarthy detiene el combate para comprobar el corte de Taktarov. El combate continúa de nuevo a pesar del cansancio de los púgiles y Taktarov ataca bien en la postura. Un buen gancho de derecha aterriza en la mandíbula de Dan y Oleg se muestra claramente mejor en el combate de pie, pero es incapaz de infligir el daño suficiente para hacerse con la victoria. De nuevo, el combate se traslada al suelo, donde Dan continúa golpeando a Taktarov hasta la campana final. 27 minutos de lucha continua fueron increíbles, con Dan en ventaja durante casi todo el combate, pero a Oleg se le da otra oportunidad con una extensión de tres veces. Taktarov sigue trabajando en la posición de pie, pero sus golpes ya no son lo suficientemente fuertes. Hay otro intento fallido de su misión, que termina con Oleg recibiendo un golpe de la bestia. Al final, Dan siguió dominando y los tres minutos extra no ayudaron en nada a Oleg a conseguir la victoria. Don Frye, que empezaría a conquistar la UFC al año siguiente, presenció este combate desde la esquina de Severns. En general, fue una pelea extremadamente difícil e intensa y Dan Severns se llevó la victoria por decisión. La bestia tuvo muchos adversarios eminentes y difíciles, pero Oleg Taktarov está considerado su principal rival. Si te ha gustado este video, dale me gusta, déjanos un comentario y dale a la campana para activar las notificaciones y no perderte nuestros próximos videos. Y si aún no te has suscrito, considera la posibilidad de hacerlo ahora mismo. Nos vemos la próxima vez en El Rey. ¡Gracias!